Primero fue el Tacotón Luego fue el Triatlón Ahora no te pierdas el Puñetlón Bueno, aquí estamos los chicos dispuestos a ganar a otro reto Y yo me voy a convertir en Pikachu Bueno, estamos aquí para un nuevo reto Hoy es la revancha Pero hoy he venido yo aquí a convertirme en la ardilla acróbata Estoy aquí preparado para más un reto Por supuesto, para ganar una vez más Y estoy como el Chanchito Colos Este es un reto más donde por supuesto las mujeres vamos a salir victoriosas Por ello me voy a convertir en la abeja maya Aquí los hombres somos invictos, ganamos el Tacotón El siguiente Tacotón en postas también lo ganamos nosotros Y ahora estamos así para cumplir un nuevo reto No sé de qué se trata pero se ve bastante complicado No me puedo mover en este disfraz Y así automáticamente nos voy a convertir en el monito Bueno, este reto definitivamente las mujeres no podemos quedarnos atrás Vamos a ganar de todas maneras Yo me voy a convertir en la pingüina bailarina Estoy listo una vez más para este desafío Y tengo que interpretar al mejor amigo del hombre como en la vida real Y lo saben, el cachorro pupi Bueno, ya estoy lista para este reto La verdad no está en la dificultad que es tener este traje puesto Soy la rana saltarina Y la carrera empieza en 3, 2, 1 Y la carrera empieza en 3, 2, 1 Mira Melisa, mira Melisa La rana y Antonio Gracias a la Municipalidad del Callao Al alcalde Juan Sotomayor Gracias a la señora Fidelma Gracias a la disfraz de Comercial Yulisa Gracias a Inflables Maelsa Y a las ambulancias de TASP No puede ser esto, no puede estar pasando Melisa Loza Y Antonio Melisa Melisa, buen gimnasio Antonio, vamos a correr y agarramos la cabeza Uno Melisa lo empuja Antonio se cae La cabeza se le va a un costado Y Antonio El chanchito boloso está esperando treparse en la bicicleta Y la abeja maya hace lo propio Y la abeja maya hace lo propio Y la abeja maya no llega El chancho boloso se pasó como un chancho Es el turno de La rodillita con el perro Mira el perro La rodillita con el perro Mira el perro El perro de Pupi ¿Por qué se va a agarrar la cabeza? Vean nervios Oye, el perrito Pupi es un trome ¿Qué, el perrito Pupi? ¿Qué, el perro de Pupi, el perro de Pupi, el perro de Pupi? ¿Qué, el perro de Pupi, el perro de Pupi, el perro de Pupi, el perro de Pupi?